De un tiempo acá no todo va muy bien y empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor, caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá no todo va muy bien, no creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir Que lástima, que lástima se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma Que lástima, ya nada puedo hacer, hoy tengo que entender que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más que lástima No todo va como quieres lo usé Perdóname que hiciste con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima, qué lástima Se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender, hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima, qué lástima, qué lástima Qué lástima, qué lástima, qué lástima Y ahí se oyó para continuar esta llamada de emozirte Otros días sentados, ¿no? Hay ganas que componer un amperador Siempre que se cante una canción Tenemos la obligación, los intérpretes Decir quién es el que la escribió, ¿no? Y luego cuando encuentras la historia El que la hace, la canta El que la hace, la canta Sí, definitivamente ¿Cuál es la más importante, Rola? Así que, la que tú más quieres No, no, es que hay muchas canciones Que quiero mucho Pero una que me ha dado mucho En muchos sentidos Qué lástima que tú grabaste, mi querido Qué lástima, porque sí se llama Sí, sí Y esa canción pues tiene una historia maravillosa Fíjate que yo la compuse, Rodrigo A una chava que fue mi novia Yo vivía en la ciudad de Pueblo Ella estudiaba la carrera de odontología Ella vivía en San Luis Potosí Estoy hablando de 1989, 90, imagínate Y entonces el día que compuse la canción Para terminar con esa chava De una manera, digamos que amable Dije, ¿y ahora cómo le hago para cantársela? ¿Cómo le hago para que ella escuche la canción? Y que yo quiero terminar con ella, ¿no? Ella y yo nos veíamos cada semana Vacaciones de verano Nos encontrábamos en la tierra nuestras mamás Un pueblito de 300 habitantes En el estado de Hidalgo En uno de los pantalones de mezclilla que yo tenía Uy, creo que era el único Creo que yo estaba más pobre que el pobre Me encontré un billete de 20 pesos Y dije, ¿qué hago? Me voy y me como unos tacos Porque el hambre apretaba cañón en esos tiempos, ¿no? O voy y le canto a esta chava Y ahí agarré valor y dije, pues es el momento Agarré mi billete, mi guitarra, mi librete Y le pedí a un primo que me acompañara Cambiamos el billete por monedas Llegamos a la casetita telefónica De allá a la vuelta a la casa Y le marqué a esta chava y le dije Oye, pues te compuse una canción, escúchala Le canté la canción Entendió perfecto el tema, ¿no? Y pues bueno, después de 16, 17 años Se la canté a Alejandro Fernández en su casa Y total que se la canté 2, 3, 4, 5, como 7 veces Hubo 8, tal vez Me dijo, ya me la aprendí Acompáñamela Y a mí me dio una alegría Pues ya te imaginarás De quién te estoy hablando, ¿no? Porque es una versión increíble De una persona que está hermosa Y además, pues esa canción Por eso digo, me ha dado mucho A nivel personal, a nivel autoral Que estaba yo viendo a Coque Hubo un momento cuando empieza Es que lástima Entonces mi cuerpo Inconscientemente, naturalmente Fuera de mi control Empieza a sentir ese Y en ese momento Pasa un fenómeno horrible Que empieza a dar sed De la mala O sea, ¿por qué va tan combinado? Es un lenguaje Es la noche y el tequila Porque te relaja, ¿no? Porque te libera, ¿no? Que llena, ¿no? Y no es que la borrachera te lleve a ser mejor o peor Oye, Jaime, ahorita que dices eso Jaime tiene una canción El borracho El borracho de la mesa 20 Ya llegó el borracho Ya llegó el borracho De la mesa 20 El que siempre pide la mujer más bella Y el trago más fuerte El que trae la banda De noche y de día La que me acompaña en todas mis tristezas Y mis alegrías Ya llegó el borracho Aquí estoy presente Quiero divertirme con trago y canciones Hasta que reviente Cierren la cantina Cierren la cantina Que nadie más entre Botellas pa' todos Que paga el borracho de la mesa 20 En la mesa 20 Esto es pa' servirles Hay donde me han visto Cantar la alegría Llorando bien triste En la mesa 20 Hasta que amarezca Si caigo dormido Que alguien me despierte Pa' seguir la fiesta Bien ¡Buenísimo! ¡Qué canción! ¡Qué canción tan buena!